Tranquilamente se encontraba el muñeco verde cuando llegó, ¡Rachar! ¡Y le pegó! ¡Dale sus patadas! Pégale, pégale, pégale fuerte, fuerte, las manos, las patas. ¡Violencia, violencia! Vamos a echarle montaña. Pégale con los talones, así, así. Eso, fuerte, fuerte. Ahora, ¿cómo le va a hacer? ¿Cómo le va a hacer? ¡Eso! ¡Ganó! ¿Quién ganó? ¡Yo!